¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liz y bienvenidos a este video más de Caminos Literarios. Como ustedes le vieron en el título, vieron que esta es una reseña, pero antes de la reseña tengo que contarles qué pasó hace dos semanas. Después del último video que subí, no sé qué me pasó, bueno sí sé qué me pasó, me enfermé y me enfermé en un mal plan y justo un día que quería grabar estaba muy enferma, después llegó el fin de semana, no tenía voz porque me fui a un concierto, enferma. Pasó que la siguiente semana yo estaba terminando de leer un libro, o sea, estaba terminando de leer el libro que voy a reseñar en este día, pero hubo una parte del libro que me dejó en shock, en un shock total. Les juro que fue... porque me dolió, me dolió muchísimo y dejé el libro por una sola razón. No sé si a ustedes les ha pasado, pero pasó que yo quería terminar el libro, pero a la vez no quería terminar el libro porque no quería saber realmente lo que iba a pasar, aunque quería saber lo que iba a pasar. Era como que esa mezcla de cosas entre quiero, debo, tengo que terminar este libro, pero no quiero terminarlo, por la única y sencilla razón de que no quiero, que me duela lo que va a pasar o no sé qué es lo que vaya a pasar. Todo eso me pasó en la siguiente semana y pasé toda una semana sin leer el libro. Hasta que cogí el libro y dije, bueno, ok, voy a terminarlo, porque no pienso grabar una reseña más hasta que hable de este libro. Así que por eso ha llegado una reseña después de dos semanas. Y del libro que les voy a hablar es de este hermoso libro, La Mujer Habitada de Yoconda Belli. La Mujer Habitada nos cuenta dos historias, la de Itza y de Lavinia. Dos historias que pueden estar muy lejanas en el tiempo, pero que en un punto exacto comulgan y nos regalan una historia de dos personajes que terminan siendo una historia relevante, importante y muy, muy bonita. La historia se desarrolla en Nicaragua, tanto en el tiempo que narra Itza como en el tiempo que narra Lavinia, que son nuestras protagonistas. Itza es una mujer indígena que tiene que vivir la época de la llegada de los españoles a América, exactamente a Nicaragua, en la ciudad de Fraguas. Ella nos cuenta a modo de flashbacks cómo fue todo lo que se vivió en esta época entre las conquistas españolas hacia los grupos indígenas americanos. Nos cuenta la guerra, nos cuenta la experiencia, nos cuenta la vida que ella vivió, nos cuenta acerca de su conocimiento ancestral, nos cuenta sobre sus dioses, todo lo que le fue arrebatado y cómo añora todas estas cosas que ella vivió y sintió en algún punto de su vida. Nos cuenta su historia de amor, nos cuenta su forma de vida y nos cuenta también cómo ellos se convirtieron en una leyenda. Por otro lado está la historia de Lavinia. Lavinia es una mujer que acaba de regresar de Europa de haber terminado su carrera de arquitectura. Es una joven de buena familia, es una joven estudiada. Es una mujer que tiene grandes ideas, pero sobre todo en su parte profesional. Tiene ideas muy evolucionadas acerca de lo que ella quiere hacer y desde un inicio se ve que es un personaje muy especial. Cuando Lavinia llega a trabajar a una empresa de arquitectura, conoce a Felipe. Felipe será ese punto de quiebra en la historia de Lavinia que cambia por completo toda la forma de ver el mundo, que cambia por completo la vida de Lavinia, que transforma la vida de ella y también la vida de esa. Voy a hablarles de cuatro puntos que a mí me gustan muchísimo de esta historia y que no la van a quitar del sitial en el que se encuentra ahorita. Esta historia me abrió muchas puertas a tanto al tema del feminismo, al tema de las conquistas, al tema de la importancia de las mujeres nuevamente, al tema de las dictaduras, al tema de la personificación, al tema familiar, no sé, muchos aspectos que revela esta historia. Pero hay cuatro puntos muy importantes que yo los voy a topar en este momento. Primero, el crecimiento personal y el crecimiento social de Lavinia. Lavinia llega a ser parte de un movimiento político, de un movimiento social, de un movimiento revolucionario. Esto quizás sí es parte de un spoiler, pero no les estoy dando muchos detalles de cómo pasa esto, ¿no? Entonces, la incursión de Lavinia en este movimiento hace que ella pueda crecer de una manera personal, de una manera muy crítica, de una manera social, porque comienza a ver las realidades que ella nunca vio. Comienza a ver el dolor de las personas, comienza a reconocer la pobreza, comienza a interiorizar en su vida qué es lo que ella ha tenido, qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella ha odiado y qué es lo que ella no ha odiado del mundo. Se vuelve a reconocer a ella misma, de qué es lo que ella quiere hacer, se redescubre, se vuelve a encontrar consigo misma, vuelve a hacer esa pequeña... esa pequeña deconstrucción, que creo que todos hacemos en un punto de nuestra vida. se va deconstruyendo completamente mientras está dentro de este movimiento que nuevamente se reconstruye en un aspecto de su vida o hace el intento de reconstruirse después de toda la deconstrucción que ella hace. El movimiento político, el movimiento revolucionario y la incursión de Lavinia, que creo que también tiene mucha relación a lo que dije en la parte anterior, creo que la incursión de Lavinia en este movimiento y cómo se dan las cosas, quizás, representa una parte súper importante de la historia, volverse una mujer capaz de ir a un lugar de guerra o que en su mente es capaz ella de entender por qué quiere hacer las cosas que hace. Este creo que es muy importante, porque cuando ella va a inmiscuirse en el movimiento, lo hace por sí, para sí, para ella, porque ella lo quiere, porque ella lo necesita, porque ella cree en lo que se está luchando y también cree en que las luchas van a ayudar a mejorar todo el mundo que quizás no todos han visto y el mundo que no todos logran reconocer. Otro punto muy importante es la amistad que se da entre Lavinia y Flor. Flor es una mujer que se encuentra dentro del movimiento y quizás esta es una de las amistades más bonitas que yo he podido ver en un libro. Nosotros vemos cómo estas dos mujeres se hacen amigas, cómo crece su amistad y cómo mientras va creciendo su amistad van creciendo sus lazos, va creciendo esa confianza, va creciendo la relación y creo que es una de las cosas más bonitas también que se relatan en la historia porque a veces uno necesita encontrar estas amigas que te dicen ¿quieres hacerlo? Pues mira, toma, aquí tienes, hazlo. Pero si quieres hacerlo, hazlo por ti, no lo hagas por alguien más, no lo hagas pensando en tu familia, no lo hagas pensando en si le va a gustar a alguien más o no le va a gustar. Si realmente crees que es el momento en que tú tienes que hacer esto y que esto es bueno para ti, hazlo. Y eso es lo que quizás pasa con Flor y con Lavinia, que Flor le da ese empuje completo a Lavinia para que ella pueda decidir y tomar acciones para sí misma, de que sea una mujer fuerte, que intente ser más allá de independiente económicamente, también una mujer independiente en su forma de pensar y en las acciones que está tomando en su vida, en todo lo que está haciendo. Y por último, es la relación que llega ella a entablar con Felipe. Felipe es este hombre que ella conoce en su bufete de arquitectos. Es este hombre machista en un principio. Es este hombre que a mí me caía muy mal cuando lo leí. Y dije, por Dios, qué horrible hombre, qué horrible tipo. Y tuve muchos prejuicios acerca de él y dije, este de ley es así asado. Y ya comencé a tener muchos prejuicios de él. Y dije, puede ser un mujeriego, puede ser esto. Que estuvo mal, que estuvo muy mal. Porque después el desarrollo de Felipe, a pesar de que es un machista y que es un hombre machista, ayuda también muchísimo a las decisiones que toma Lavinia. Porque gracias a él, o por culpa de él, es que ella llega a conocer el movimiento y llega a verse involucrada en el movimiento de revolución. Cuando yo comencé a leer La Mujer Habitada, no pensé que iba a causar todo lo que causó en mí. Dije, bueno, hay muchas novelas que me hacen llorar y que me pueden matar a veces. Pero hay otras que no creo que me podían matar ya. Y yo pensaba que La Mujer Habitada sí iba a ser una novela mucho más fuerte. No iba a tener esas sensaciones tan grandes que yo sentí. No voy a nombrar las escenas, ni los capítulos, ni nada, ni los acontecimientos. Pero voy a nombrar cosas que pasaron, que a mí me afectaron muchísimo. Hay una parte en la novela, en el proceso de crecimiento de Lavinia, por ejemplo, que yo no aguantaba a Lavinia. No lograba entender cómo esa mujer no podía decidirse y decir sí, quiero hacer esto, punto. No lograba entender hasta que después me di cuenta. Ya cuando comencé a analizar la novela, me di cuenta de por qué yo no podía entender esto. Yo no lograba entender esto porque yo no me encuentro en la misma posición de Lavinia, por un lado. Y por otro lado, por el contexto social en el que vivió, creció y se desarrolló. No lograba entender qué es lo que pasaba hasta que en un momento entendí que tenía que también deconstruirme a mí misma en ese momento para poder entender lo que estaba pasando en la novela. Para poder entender por qué Lavinia tenía estos conflictos y yo no la soportaba. Después está Felipe. ¿Qué pasa con Felipe? Felipe es ese personaje que me cae mal, que me cae muy mal, pero que al final lo terminé queriendo muchísimo. A pesar de que sea un personaje horrible en un inicio y de que le diga cosas muy déspotas y horribles a Lavinia, en un principio lo terminé queriendo. Lo terminé queriendo al final. Y de hecho me sacó muchas lágrimas al final Felipe. O sea, me sacó lágrimas y yo no podía más con eso. Pero sí. Y está también el final de Lavinia. ¿Qué es lo que pasa al final de este libro? Hay un punto en el que yo estaba... Voy a coger el libro otra vez. Yo estaba así, con este pite de historia. Al final de la historia pasa algo que yo digo, por Dios, ¿cómo puede pasar esto? Y todo lo que comienza a pasar... Yo no creía, por ejemplo, no sabía cómo iba a solucionar la autora, resolver las tramas que tenía abierta y cómo iba a terminar la novela con ese pite de páginas que existían. Este final que tú ves en la novela tiene esos dos tintes, doloroso y también feliz. Es reconfortante, pero también es una cosa que te destroza de una manera terrible. Me encantó la parte final del libro porque miren cómo está todo tan bonito y tan señalado. Porque hay muchas cosas, tanto en la historia, tanto en frases que se decían que me gustaron muchísimo. Y la escritura de la autora. Por Dios, es hermoso, es hermoso. Tú abres el libro y ya es hermoso. Sencillamente es eso. No es un libro que yo haya leído rápido, no es un libro que yo me lo haya acabado en tres días, no es un libro que me lo haya acabado en una semana, no es un libro que para mí haya sido fácil y rápido de leer porque he necesitado ponerme en mi cama y entender todo lo que estaba pasando. Y normalmente yo soy de las mujeres que lee más de un libro a la vez. O sea, estoy con este y estoy leyendo otro, pero con este no pude hacerlo. Con este olvidé todo lo otro que pude haber leído o pude haber estado leyendo y solo me dediqué a leer este libro. Y que no... que sí, que está tan bien escrito que te lo puedes leer rápido, muy rápido. Eso es verdad. Pero que yo, yo, muy personalmente no quería hacerlo. Que la lectura que yo le hice a este libro fue pausada, que fue muy... no sé, iba leyendo capítulo por capítulo de poco a poco porque trataba de comprender muchas de las cosas que estaban pasando. Porque me parece que es de esos libros que uno, aunque sea muy rápido y muy ágil de leer, tiene que leerlo despacio. Que tienes que consumirlo y sentirlo poco a poco. Esa es mi perspectiva. Obviamente si alguna otra persona que haya leído La Mujer Habitada de Joconda Belli lo vea de otra forma, pues de seguro que sí, que para esa persona le funciona leerlo así. Pero para mí este libro ha sido espectacular por todo lo que ha causado en mí, por todo lo que ha causado en mí y porque me hizo batallar con la lectura en un punto porque no quería leerlo, no quería acabarlo, porque también necesitaba y quería acabarlo por la forma en la que lo he leído. Porque a veces yo no leo los libros como leí este. A veces me entretengo muchísimo con los libros y vienen, vienen, vienen y no se convierten en esto, en esto realmente, en esta historia tan bonita, tan... tan todo, ya, que pasa con La Mujer Habitada. Terminé este libro en esta semana, no he topado un libro aún y no quiero hacerlo porque aún tengo una sensación aquí, 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 en la boca del estómago que ustedes no se lo pueden imaginar. Creo que cada vez que hable de este libro, hasta que me pase mucho tiempo voy a seguir sintiendo una cosa aquí de todo lo que me da y me provoca este libro. Así que yo quiero invitarlos realmente a que lean La Mujer Habitada porque es una historia que les va a cautivar. Pero también creo que La Mujer Habitada es ese libro que tienes que leerlo en el momento perfecto, en el momento correcto de tu vida para que te cause las cosas correctas que tiene que causarte. Leerlo todo el mundo, pero en un momento específico de su vida y que cuando te llegue, de seguro, será el momento adecuado. Pero tiene que ser ese momento adecuado, ese momento correcto donde te insertas en el libro y lo vas a amar por siempre. Invito a que disfruten de esta novela y que si ustedes pueden decirme algo acerca de la novela me lo dejen en los comentarios de abajo. Espero que hayan disfrutado de este video que ha sido muy bonito que lo he pensado mucho antes de grabarlo que creo que ya voy por 40 minutos y no sé por cuánto tiempo voy a quedar al final de este video. Muchas gracias amigos por ver este video los invito a que me sigan en redes sociales ahí van a saber todas las veces que me enfermo y no podré subir video por andar haciendo cualquier cosa media extraña en mi vida. Y por cierto, estaré próximamente haciendo un video acerca de las actividades de la Feria del Libro de Guayaquil que es del 6 al 10 de septiembre les dejo por aquí un cartelito si es que lo encuentro y voy a hacer un video acerca de las actividades a las que voy a asistir porque este año voy a ir más días la vez pasada solo fui así un día cogí papas y me regresé a Aloha con mi papá pero este año me voy a quedar más tiempo así que a las personas que vayan a estar por Guayaquil y nos podamos ver pues también me dejan comentarios en la parte de abajo a la gente de Booktube que vaya a ir también me cuentan para poder ver que hacemos algunos de estos días si es que van a ir eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Adiós!